Ahora verás lo que es tener de las alas rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Porque hoy me dices que ya estás arrepentida Que hiciste su mal Que soy el tonto de tu vida Pero ya es tarde para cargos de conciencia En el pecado llevarás la penitencia Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras Tenía que cansarme de rogar todos los días Pero ahora soy feliz Ya no te quiero más No busques mi perdón Vétale a mí Ahora verás lo que es tener de las alas rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad no tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe Tenía que cansarme alguna vez de tus mentiras Tenía que cansarme de rogar todos los días Pero ahora soy feliz Pero ahora soy feliz Ya no te quiero más No busques mi perdón Vétale a mí Ahora verás lo que es tener las alas rotas Ahora sabrás lo que es llorar por la derrota Lo que me trajo tu maldad No tiene nombre Pero ha llegado sin piedad el contragolpe